Que tú eras mi vida Pareciera que la vida nos separa Que el recuerdo no sucede Que la distancia nos gana Pareciera que la soledad de ti Y la soledad de mí Se volvieron enemigas Y esta vez puedes vivir Sin mí Y yo sin ti Y aunque no pare de llover Desfundo la resignación Yo sé que no vas a volver Y aunque te abra mi corazón Lo nuestro se deterioró Tan solo queda recordar Que tú eras mi vida Y yo era la tuya Que aunque pase el tiempo Ya nada lo cura Que tú eras mi vida Y yo era la tuya Que aunque pase el tiempo Ya nada lo cura Disculpa que me tarde en entender Disculpa que he perdido el viaje de este tren Tu cuerpo y el mío Tu cuerpo y el mío no aguantaron confusión El fuego de ese amor nos consumió Y aunque parezca que no volverás La vida a ti La vida a ti te puso en este mar Y yo era la tuya Y yo era la tuya Que aunque pase el tiempo Ya nada lo cura Que tú eras mi vida Que tú eras mi vida Y yo era la tuya Baila el música Baila el música Using En Isabel Yo soy Farnel Yo soy Farnel Vinimos para quedarnos papá Oh, 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 oh